Muy buenas tíos, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con Active Volleyball TV, su programa favorito de categorías menores. Aquí estamos con las niñas de Borinquen 12 Mario. ¿Cómo les ha parecido el torneo por ahora? Muy bien, la verdad. Estaba bien cool. Estábamos bastante bien jugando y eso. ¿Cómo se sintieron estos días? Súper bien. Súper cansados. ¿Cómo ustedes creen? ¿Qué les gusta el torneo? Ganar. Ganar y competir y todas esas cosas. Y ganar y ganar. Y disfrutarnos el juego. Con mucho ánimo. ¿Cómo se sintieron en la final contra North? Bien nerviosa. 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 Estaba feliz pero al mismo tiempo nerviosa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosas dice su coach Mario? No, no, no. Un montón de malas palabras. No, no, no. Este. ¡Vete a estar de la bola! No. Comuníquense. Pues estas son las nenas de Borinquen 12 Mario. Gracias.